¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Quiero hablarte de cómo Estados Unidos infiltró al jefe de los servicios secretos de inteligencia venezolano durante tanto tiempo sin que nadie se fuera, sin que nadie se diera cuenta. Lo dijo el presidente Maduro recientemente en una locución presidencial que Christopher Figuera, el jefe de los servicios secretos del SEBIN fue el ejecutor del golpe del 30 de abril donde participó Leopoldo López, donde participó Juan Guaidó y una cantidad de militares que actualmente están huyendo, fueron apresados o están en embajadas. Maduro dijo que Christopher es un traidor, dijo que tenía un año como topo de la CIA infiltrado en los servicios secretos, dijo que el hombre es un cobarde, dijo que planificó la huida de Leopoldo López, informó que inventó toda una historia para malponer a los generales padrinos, ministro de la defensa, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo y el jefe de los servicios de contraespionaje, Hernández Dallá, que todos están en sus cargos. Dijo además que durante un año antes de llegar al SEBIN ya había sido captado por los servicios secretos. Informó igualmente que está huyendo, que dejó a la tropa sola, que a las 2 de la madrugada se fue, que ya estaba develado el golpe, que cuando lo iban a apresar el hombre se escapó, no adelantó 24 horas el golpe, porque el golpe era para el primero de mayo y no para el 30 de abril. Y no se sabe, más allá de estas declaraciones dadas por Maduro, no se sabe cómo los servicios secretos venezolanos, no se sabe cómo el contraespionaje no tenía suficiente información o no le había hecho contraespionaje a Figuera, a Christopher Figuera. Ahora, Christopher aparece en un video recientemente firmado en cualquier lugar del mundo en el cual está diciendo que prácticamente está trabajando con los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya le levantaron las sanciones que tenía. También dijo que había solicitado al gobierno estadounidense que rebajara las sanciones o se las quitara a Venezuela. Que Estados Unidos le respondió que mientras esté Maduro allí no lo iba a hacer. Y mucha gente está diciendo dentro de la Fuerza Armada que Christopher recibió una cantidad importante de dinero y huyó y estaba a buen resguardo. Ahora podría ser testigo protegido, podría estar en los Estados Unidos, podría estar en República Dominicana, en cualquier otro país. Lo que sí dijo Maduro es que él iba a ser apresado y puesto a la orden de la justicia. Pero aquí lo importante es cómo el servicio de contraespionaje de Venezuela ha dejado filtrar a un topo. ¿Por qué? ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? El contraespionaje venezolano dejaron que Christopher avanzara precisamente para develar la trama que le escondía. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es un topo Christopher de Figuera? ¿Realmente? ¿O fue utilizado por los servicios secretos venezolanos para a su vez infiltrarse en las operaciones que venía haciendo Christopher para los Estados Unidos? Hay muchas preguntas que resolver, pero todo indica que Christopher Figuera efectivamente estaba siendo seguido, que Christopher Figuera lo tenía en los servicios de contraespionaje, lo tenían vigilado y esperaron que llevara a cabo la operación para desarticularla como efectivamente sucedió. Eso es probable que haya sido así, porque dejaron escapar a López. Luego López prácticamente se paseó por dos embajadas y eso no tiene, miren, no tiene, en un golpe de Estado eso no tiene ningún tipo de explicación lógica, a menos que efectivamente los servicios de contraespionaje venezolano estaban al tanto, dejaron que ejecutara la acción para apresar y para ver, para develar quienes estaban detrás de ese golpe como ya ha sucedido. Fueron 25 militares que se fueron hasta la Embajada de Brasil, hay varios diputados que ya están siendo procesados, hay más de 300 detenidos, es decir, le salió redondo la operación a Maduro. Y por otra parte, que ya no se ha hablado más, o se habla poco, aun cuando los Estados Unidos lo dijo recientemente, que seguía en contacto con militares, para seguirle un hilo a la información que puso en marcha Christopher Figuera, de decir que estaban generales involucrados y estaba además el jefe del Tribunal Supremo, el director, el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Maduro le sale al paso a estas declaraciones de Figuera y de los Estados Unidos, diciendo que son infamias, que son noticias falsas para precisamente sembrar la división, sembrar la desconfianza a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a lo interno en el país para que los chavistas crean que se está excindiendo el conglomerado, se está dividiendo el chavismo, se está dividiendo su estructura y ya no queda más nada, sino que Maduro va a huir, va a dejar clavado aquí a los venezolanos o a parte de los venezolanos y Estados Unidos va a venir a resolver este asunto. Es lo que dijo Maduro a toda esta trama que según él, la armó Christopher incluso que habría recibido dinero de parte de Leopoldo López para su escarcelación y que ellos, o esto lo digo yo, los servicios de contraespionaje esperaron a que se ejecutara el plan para ellos luego. Ahora, fíjate que en días recientes para que vayamos atando cabos y se den cuenta que la cosa no es tan así como se pintan por los medios de comunicación. En días recientes, el Washington Post, que es uno de los diarios más influyentes de los Estados Unidos, es un diario nacional, hay pocos diarios nacionales en los Estados Unidos, hay cuatro o cinco. Bueno, el Washington Post devela información interna de la Casa Blanca. Uno no sabe si es verdad o con qué intenciones lo está develando, pero aquí la estamos analizando y dice que Donald Trump se ha sentido engañado, se ha sentido inestable con la información que le han proveído los servicios secretos americanos o estadounidenses sobre Maduro, sobre las Fuerzas Armadas y sobre todo lo que le han pasado las ONG y los partidos políticos que hacen vida en Venezuela. Cuando ellos han computado, cuando han sacado cuentas, cuando han proyectado escenarios y cuando han ejecutado operaciones para tumbar a Maduro, Maduro siempre se le anticipa, Maduro siempre está adelante, Maduro siempre lo sabe, Maduro le juega con otras cartas o le mueve las fichas en el ajedrez que los deja prácticamente desconcertados, los deja movidos y retratados. Y por eso Donald Trump ha sido más cauto en los últimos tiempos, en las últimas semanas con el tema Venezuela, porque él está ya consciente que Maduro no va a salir tan fácilmente y que probablemente van a tener que esperar más tiempo para zafarse de Maduro, toda vez que lo de la intervención militar aparentemente no es la carta que tenga de primera opción Estados Unidos y eso se lo hizo ver en la llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así que una cosa es lo que dicen los medios que están interesados en la intervención militar, otra cosa es lo que dicen los factores de oposición interna que también están interesados en la intervención militar, otra cosa es lo que diga Guaidó y otra es la realidad, lo que está en el terreno, lo que viene aconteciendo. Ahora, Maduro ha llevado por delante y en estos días aparecía un especialista en el tema de servicios de inteligencia y contraespionaje y decía que Maduro había logrado infiltrar a los mismos servicios estadounidenses a la CIA y que había utilizado agentes dobles para lograr armar una contraofensiva que le ha dado bastantes réditos desde el punto de vista político y desde el punto de vista geopolítico a lo interno y a lo externo. Ahora, esto también tiene que ver con lo que nosotros hemos venido conversando en videos anteriores de cómo, de qué manera los servicios de contraespionaje o de espionaje venezolano se han dejado infiltrar pero que también ellos han infiltrado y han visto cómo de manera favorable le ha resultado esas infiltraciones o esos agentes dobles. Porque no tiene sentido, la verdad se lo vuelvo a repetir, no tiene sentido que sabiendo que Christopher era agente de la CIA, captado por la CIA desde hace algún tiempo según Maduro, los servicios de contraespionaje no iban a ponerle un peine como aparentemente se lo pusieron. Yo estoy ya completamente seguro que la operación del 30 de abril fue un peine puesto por los agentes de contraespionaje de Maduro y que allí afloró Christopher como cabeza pero además de Christopher estaba o estaba una gran cantidad de cabezas. Ahora, fíjate lo siguiente, el general Rodríguez Torres está preso, él también fue jefe del SEBIN o del servicio de inteligencia, a él se le acusa de haberse vendido o de haberse infiltrado o de haber sido infiltrado por la CIA, a Christopher jefe del SEBIN hasta hace poco se le acusa lo mismo, entonces aquí pasan dos cosas, o la CIA es muy eficiente al estar infiltrando a estos jefes del espionaje venezolano o el contraespionaje venezolano es muy bueno, es muy bueno que permite a sabienda que esta gente se está infiltrando o fue infiltrada por servicios externos hacerle seguimiento y esperar que aflore el momento oportuno para ellos descabezarlo y descabezar a quienes están detrás de todo este hecho de contraespionaje. yo estoy pensando y yo se los he dicho en varias oportunidades y en muchos videos efectivamente aquí en Venezuela hacen vida y no solamente en Venezuela también en Colombia hacen vida servicios de contraespionaje gringos rusos israelíes españoles colombianos los venezolanos también iraníes entre otros aquí hay una guerra fría prácticamente en Venezuela que es el centro mundial de muchos acontecimientos y donde estos servicios de inteligencia y contraespionaje se están echando cuchillos para ver que tajadas sacan a partir de muchas de sus operaciones encubiertas realizadas aquí en Venezuela y también en Colombia así que mucho cuidado con este tema del contraespionaje mucho cuidado con el tema de la inteligencia porque uno no sabe quién anda detrás de cada cosa uno no sabe cómo son estas operaciones y que una cosa es lo que salga diciendo Maduro o una cosa es lo que diga Guaidó o lo diga los Estados Unidos y otra cosa es la realidad por eso es que yo siempre les digo a mis amigos chavistas independientes y opositores para entender Venezuela lo primero que tienes que hacer es desenchufarte de los medios de comunicación que te han estado mintiendo de manera categórica en los últimos años si no te mintieran los medios Maduro ya hace años estuviese fuera del poder y Chávez también estuviese fuera del poder más allá de su muerte ustedes recordarán como los medios de comunicación decían desde el año 2002 prácticamente a Chávez le quedan pocos días Chávez tiene los días contados Chávez tiene las horas contadas Chávez está desesperado Chávez está lleno Chávez está lo otro y Chávez murió prácticamente siendo presidente y ahora Maduro también le aplican la misma dosis los medios de comunicación si uno empieza a creer a los medios a los periodistas a las transnacionales de la información empieza a creerles todo lo que dice uno cree efectivamente que Maduro está ya ido por eso mucha gente que se fue de Venezuela y que bueno que se fue o se quedó con las expectativas de que Maduro iba a caer mañana se ha llevado tremendos rabadillazos espoleados por estos medios de comunicación y por estos pseudoanalistas que lo que hacen es mentir y no le hablan claro a uno de los sectores de la población en pugna no le dice miren yo soy esto soy periodista pero también soy antichavista por ejemplo y mi misión es hacer esto yo trabajo para tal medio de comunicación o trabajo para tales personas que me pagan y mi buena plata me la pagan para hacerle la guerra a estas personas si son periodistas serios lo dicen pero entonces se escudan en el periodismo para hacer sus operaciones de guerra falsa de falsas banderas de falsas informaciones y lo que hacen es confundir a los extranjeros que están pendientes del tema Venezuela y a los venezolanos que están aquí y que están también en el exterior muy pendientes de lo que se de lo que acontece en Venezuela aquí no es fácil la situación en Venezuela aquí hay que estar el día a día y no dejarse influenciar por los medios por los analistas que son los primeros tirapiedras y son los primeros que te muestran la información de una manera tan exagerada que tú crees que te están diciendo la verdad que esa es la realidad y hay otra realidad circundante que ellos no te quieren contar porque no les interesa porque va en contra de sus intereses me permiten la expresión así que cuidadito mis amigos riega la voz di que este es el único canal en Venezuela que representa el periodismo puro genuino el periodismo que está con la verdad el periodismo objetivo el periodismo equilibrado no te voy a decir que soy 100% independiente no te voy a decir que soy químicamente puro porque eso no existe tengo mis puntos de vista mis prejuicios mis valoraciones pero si te voy a decir que nosotros hacemos el mejor esfuerzo posible para mantenernos en la línea del medio no estamos acrincherados mandando cosas en contra de la oposición o en contra del gobierno no estamos acrincherados defendiendo a Guaidó o defendiendo a Maduro eso si te voy a decir una cosa ni Maduro ni Guaidó son las mejores alternativas para este país yo te lo puedo garantizar te puedo hacer un video diciéndote por qué Maduro no es la mejor garantía ni la alternativa y también te puedo hacer otro diciéndote con argumentos sólidos y objetivos por qué Guaidó tampoco es la mejor garantía de que esto este país vaya a salir avante con Guaidó o con Maduro estamos entrampados y eso es precisamente el gran drama que hay en Venezuela por donde tú te metas por la gente de Maduro por la gente de Guaidó vas a conseguir lo mismo corruptos todos y todos quieren ponerle la mano a Venezuela no para satisfacer y que se las necesidades económicas que si el el la libertad que si la democracia todos estos valores que nos han vendido los medios olvídate de eso aquí lo que quieren es la plata y lo que quieren es el poder sea la gente de Maduro con todo su entorno corrupto sea la gente de Guaidó con todo su entorno corrupto porque los dos son corruptos porque son están aquí en Venezuela el país o uno de los países más corruptos que hay no pueden venir de de digamos de otro planeta no son extraterrestres los que nos van a gobernar son venezolanos la estructura está hecha para la corrupción en Venezuela y cualquiera que venga yo les puedo garantizar que se va a conseguir con más o menos lo mismo que tenemos en la actualidad porque el tema Venezuela es un tema bien complejo que amerita análisis y amerita desentufarse de los medios para poderlo entender de la manera cruda y real desde las dos perspectivas no desde un solo lado como lo quieren hacer ver los que están en pugna déjame tus impresiones muchas gracias y hasta la próxima